porque estaba escorado y encima Ruiz Silva dio un par de pasitos hacia adelante para taparle muy bien el hueco protege bien Nolito que consigue darle una excelente salida a la jugada puede marcar Luc de Jong, puede marcar Luc de Jong al final va a aparecer por detrás Jordán que va a hacer el primero primer tanto del partido para el Sevilla todo sale de un control de Nolito y de la calma que ha tenido para jugar hacia Jordán este tocó de primeras hacia Luc de Jong el holandés no pudo definir pero si lo hace finalmente Jordán para firmar el primer tanto se adelanta el Sevilla estamos en el 7 de juego de la segunda parte y el conjunto de Julen Lopetegui aprovecha una acción a la contra prácticamente con espacios Guillermo para batir a Ruiz Silva si, estuvo muy lento Luc de Jong Jordán la verdad es que le pone una pelota muy buena quizás un pelín corta y eso provoca que Luc de Jong tenga que hacer un control llega muy bien la defensa pero Jordán una característica que le conocemos bien que es la llegada de segunda línea acompaña la jugada y acaba marcando este es el balón que yo digo que se queda un poco corto luego Luc de Jong no es su gran virtud no es un jugador muy rápido pero Jordán está muy bien siguiendo la jugada dando un toquecito hacia la derecha para salvar al jugador que estaba tendido en el suelo y luego definiendo ante la salida de Ruiz Silva que se quedó a medias no haya podido haber mano por cierto pero luego la verdad es que lo hace muy bien Jordán superando al portero antes de que nos comentes antes de que nos comentes